¡Aquí es la carrera! ¡Eso es! ¡Tira, tira, tira! ¡Buf, buf! ¡Tira, buf! ¡Eso es! ¡Tira, buf! ¡Bien! ¿Qué es eso? ¿Cómo te metes? Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Y en otro lado ¡Eso es! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Usa los brazos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Bien!